Bueno, para medir la dimensión del impacto que produjo esta situación, voy a leer lo que se está recuperando progresivamente y de manera acelerada en este momento. En Tacoba se dispararon las unidades 8, 6 y 5. En Picure las unidades 1, 2, 3 y 4. En José María España, esto es todo Caracas, las unidades 9, 10, 11, 12 y 13. En La Mariposa la unidad 3. En Plantacentro las unidades 3 y 4. En Ramón Laguna Zulia las unidades 14, 15, 16 y 17. En Termozulia las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 10. En Rafael Urdaneta, también en Zulia, las unidades 17 y 11. Estas quedaron en vacío, es decir, siguen girando pero no están acopladas a las redes. En Macago las unidades 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y en Guri las unidades 11 y 15 para un total de 10,055 megavatios. Es un volumen impresionante si tomamos en cuenta que la capacidad instalada está por encima de los 24,000 megavatios. Eso mide la dimensión, la enorme dimensión del problema que acabamos de enfrentar. ¿Niestro, de un racionamiento podría explicarnos en qué porcentaje se realiza? Por eso es que, como lo explicamos más temprano, es necesario tomar un conjunto de medidas. Porque sobre todo las grandes unidades necesitan tiempo para arrancar y para acoplarse al sistema. Si intentamos hacerlo bruscamente, provocamos nuevos problemas. Por eso los técnicos entonces aplican muy escrupulosamente los protocolos que existen para estas situaciones. Y es lo que estamos haciendo. De manera que entonces, lo que anunciamos hace un rato, en relación con los cortes que hay que programar en todo el país, lo vamos a hacer de la siguiente manera, me permito leerlo. Estos no tendrán una duración mayor de 20 minutos, en el lapso de 3 horas. Y serán distribuidas las cargas en las diferentes regiones del país. En los estados Carabobo, Yaracuy, Guarico, Cogedes, Portuguesa, Miranda, Aragua, Falcón, Apure, serán de un 40% en racionamiento. En Mérida, Táchira, Trujillo, Varinas, Alto Apure, el 9%. En Sucre, Monagas, Anzuategui, Nueva Esparta, será del 25%. En Zulia, 21%. Y en Lara, el 5%. Es decir, que cuando decimos que van a haber cortes de electricidad entre las 7, que ya está ocurriendo, y las 10 de la noche, no es que vamos a cortar por 3 horas en todos los estados, sino que se distribuyen, se rotan en las distintas zonas de los estados, de manera que los cortes sean apenas en una duración de 20 minutos.